Producciones culturales Soler Media, presenta. El Club Cultural. La cultura, es una parte esencial del proceso educativo humano, y debe entenderse como un prerequisito de la integración social y económica. Con motivo de la publicación del libro Los Años Rojos, Joaquín Soler Serrano entrevista al también periodista y autor del libro, don Manuel Tarín Iglesias. Y a ti te ha tocado, en fin, hacer muchas cosas, y no vamos a hablar de las mías sino de las tuyas, y entre esas cosas te ha tocado dirigir periódicos, dirigir emisoras de radio, te han tocado más cosas todavía, y te ha tocado vivir una guerra difícil, que nos tocó a todos pero que a ti te tocó de otra manera. Sí, señor. E incluso te has atrevido, que ya es mérito a estas alturas y en estos tiempos, a escribir un libro que se titula nada más y nada menos que Los Años Rojos. Es un título en 1986 como para que te anatematicen. Bueno, estoy... no me estoy resignado. Estoy resignado. Bueno, ¿y por qué no? Si tú viviste esos años, ¿por qué no vas a contar la experiencia que tú tienes de esos años? Y esos años han existido, no se pueden borrar con una goma, ¿no? Ni de un plumazo. Estuvieron ahí, ¿no? Exactamente, estuvieron ahí. Bueno. Están ahí todavía. Están ahí en las crónicas, en los periódicos, en las fotos, en las lápidas, en tantas y tantas otras cosas. ¿Por qué escribiste ese libro? Mira, yo te quiero decir que lo escribí con miedo. Es un libro de miedo. Y yo sigo teniendo miedo. No deseaba escribir este libro. No hubiera deseado escribir este libro. Y tú vas a comprender que este libro, publicado por ejemplo hace 15 años, a mí me hubieran dado el premio nacional de literatura. Hubiera tenido todas las emisiones. No lo escribí entonces porque creí que era inoportuno y de un cierto oportunismo. Entonces, lo he escrito ahora, como te digo, con miedo, porque resucitan en mí ciertas circunstancias el que pueda volver a repetirse el prólogo de los años rojos. Yo no me voy a vivir. Pero hay una juventud que aguarda, hay una juventud que está ahí. Y tú, que viviste aquellos tiempos también, sabes que no fueron tiempos agradables para nadie. Entonces, mi deseo es una llamada de atención para que estos años no se repitan. Te quiero también hacer una salvedad que es que el título de ¿Por qué de los años rojos? Los años rojos, en realidad, yo he simbolizado no solamente la época del 36 al 39, que es lo que todo el mundo conoce por los años rojos, sino por los años de la sangre. La sangre también es roja. Entonces, yo creo que los años rojos no comenzaron exclusivamente, y ahí está mi miedo, en 1936. Sino que arrancan, yo cito, que me parece desde mi punto de vista, que los años rojos comenzaron a gestarse en los años 29 y 30. Y como son recuerdos absolutamente desagradables, yo tengo hijos, no en la edad que yo tenía entonces, pero aproximadamente, pues me dolería que mis hijos tuvieron que vivir, repetir la misma vida que pasamos nosotros durante unos años. Eso equivale a decir, querido Manolo, que a ti te parece que no hemos ganado nada, que los 40 años famosos y los que han transcurrido después de esos 40 no han borrado las facciones. No, seguramente no, y eso seguramente también será un problema típico de los españoles. En realidad a los españoles nos gusta la sangre, quizás nuestro whisky, que es una bebida de moda. Entonces estamos siempre dispuestos a repetir las viejas experiencias. No aprendemos nada. Y esto es realmente dramático. Yo creo que casi todas las naciones siempre aprenden algo en el curso de la historia. Nosotros repetimos la historia. Y eso, estamos siempre anclados en el mismo lugar. Tu interpretación, entiendo, por si alguien de nuestros oyentes no lo ha entendido todavía, que ya a lo mejor le pasa como a mí, que está tratando de verlo, está más o menos tu idea en este instante en que se están repitiendo las mismas circunstancias históricas de la España de los años 30. Exactamente. Y que España está dividida otra vez básicamente en dos bloques. Yo creo que... Y de nuevo son lo que podemos llamar los rojos y los azules. No, esto no lo creas. No, 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 no. No, es posible que si llegásemos a una definición muy esquemática, tampoco debemos decir... No. Sí que hay una serie de circunstancias. Porque también los dos bloques, antes de ser bloques, fueron multitud de grupúsculos. Sí, 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 sí. Este es el peligro. Es decir, en los años 30 y cuando llega la Primera República, no hay un bloque rojo y un bloque azul. Hay gran cantidad, enorme cantidad de partidos políticos de la derecha y de mucho más todavía de la izquierda. Exactamente. Y luego, en un caso extremo, se solicita... Se aglutinen, se aglutinen, sí. Bueno, exactamente los años rojos que te digo que desde mi punto de vista pueden empezar en el 29-30, son, no sé si te lo sabré explicar bien, son un poco la demolición de muchos valores de la sociedad. No sé si lo hacen las ambiciones, si lo hace la revancha, si lo hace el propio estilo de gobierno que ha habido, pero la realidad es que estos grupúsculos en este momento, estos grupos, se están volviendo a repetir. Estamos insistiendo en los mismos factores. Y además, estamos en una cosa que también seguramente es muy española, es en la forma irritable de presentar los problemas. No sabemos discutir, no sabemos sentarnos a hablar. Entonces, forzosamente, da la sensación que lo primero es pegarse y luego ver quién tiene razón. Sea uno, sean 60 grupos, ¿eh? Bueno, y sin embargo, volviendo al libro y después iremos a esa reflexión general que tú has planteado de un modo tan dramático, yo diría que hasta espectacular. El libro es, en definitiva, la historia un poco de una experiencia personal. Efectivamente. Es un libro autobiográfico. Sí, señor. Nos cuentas lo que te pasó y lo que pasó a tu gente y a las gentes que conocías en el contexto de lo que sucedía en esos momentos en este país, ¿no? Sí, señor. Bueno, sí, yo arranca el libro queriendo explicar un poco lo que era mi barrio, que es el Pueblo Seco de Barcelona, que es un barrio modesto al que yo amo mucho. No vivo ahora en él, pero he vivido la mayor parte de mi vida. Y empiezo a ver la vida del país, seguramente, cuando la exposición de Barcelona del 29, que fue una época también hermosa, una época optimista. Y a mí, lo primero que me llama la atención es que yo asisto a la apertura de esta exposición. Y recuerdo que Barcelona era un mes de mayo, estaba Barcelona de fiestas, era un día soleado, la gente se había volcado en la calle. Y todo el mundo estaba aplaudiendo lo que iba a pasar, lo que estaba pasando, que era la apertura de la exposición del 29. Como anécdota, recuerdo, no puedo decir cuál de las dos, y Cristina o Beatriz, una de las dos infantas, en la puerta del Palacio Nacional me dio una rosa. Y todo el mundo, en aquel mayo del 1929, estaba gritando, ¡Viva el Rey! A mí que gritase, ¡Viva el Rey! Pues tenía 11 o 12 años, era una cosa que me parecía bonita, pero que no sabía exactamente lo que quería decir. Entonces, el primer choque que yo recibo de esto es el 14 de abril, que no han pasado dos años desde la apertura de la exposición. Y hay una gran multitud en la calle que está gritando, ¡Viva la República! Y que está tremendamente insultando a don Alfonso XIII. A mí me produjo una cierta sensación de vacío, de inseguridad, porque me parecía imposible que en dos años don Alfonso XIII hubiese podido hacer todas las cosas malas que aquella gente que en ese momento estaba contra él, eran los mismos que le iban a aplaudir en mayo del 29. Y eso me produjo el primer choque con la realidad de la vida española. Ahora, después, por ejemplo, el mismo 14 de abril, yo recuerdo que fui con mi madre a las rondas, yo viví en Polo Seco, y estaban incendiando la cárcel de mujeres. Y naturalmente vi que todas las mujeres sabían de la cárcel, y lo encontraba lógico, porque interpretaba que aquellas mujeres eran republicanas, y que entonces llegaba su hora de la liberación. Entonces mi madre me sacó de dudas, dijo, no, si estas mujeres no son republicanas, son delincuentes. Y entonces yo también tuve una cierta duda de qué tenía que haber la instauración, que vino con una gran alegría popular, la proclamación de la República, con la liberación de las delincuentes, el delincuente, el delincuente, la República, la monarquía, y en todos los sistemas habidos. Bueno, ahí arrancan todas mis dudas, que me llevan, pues, a tomar luego una parte activa en todo lo que ocurre ya después de, a partir del 18 de julio del 36. Y ahí sigue. Y como comprenderás, no es quien me ruborice de contarlo, pero creo que no soy yo quien debe contarlo. Bueno, después del 18 de julio del 1936 ocurren muchísimas cosas, y entre esas cosas le corresponde a Manuel Tarín, Iglesias, vivir etapas verdaderamente tremendas, entre ellas la de ser detenido, ser juzgado, etcétera, etcétera, y te condenaron incluso. Dos veces a muerte. Dos condenas a muerte. El 13 de mayo de 1938 y el 16 de julio de 1968. Que era la Virgen del Carmen, por cierto. Debo que fue esto que se llamó cautivo por Dios y por España. Y eso lo sigo siendo, y además me enorgullo de hacerlo así. Ahora es ex. Exacto, afortunadamente. Afortunadamente. Cautivo por Dios y por España, y en número de penas de muerte te ganó Luis Santa Marina. Que tenía tres. Que tenía tres, pero tener dos ya es bastante, ¿no? Sí, bueno. ¿Y estuviste encerrado en el barco también? No, en el barco no. Es uno de los únicos sitios que no he negado a conocer. Pero conociste muchas situaciones. Pues muchísimas. Mira, que recuerde, estuve en la Checa de Montanero, en la central del Sim, estuve en el casillo de Monjuic, estuve en la cárcel Modelo, y estuve en los campos de concentración de Centellas, de Castelltersol, de Oix, de Vallet, de La Mota, de Bañolas, muchísimos. No sé, veinte. ¿Y también en campos de trabajo? En campos de trabajo. Ah, todos esos eran de campos de trabajo. ¿Y tuviste que hacer toda clase de cosas? No. Yo en los campos de trabajo lo que recuerdo es que me daban un pico y una pale y tenía que picar la tierra. Y, por ejemplo, concretamente en el Figaro, recuerdo que tuve que hacer trincheras. Y, pero bueno, se trabajaba poco, es decir, no se controlaba demasiado, la verdad es esta. Y, mientras tanto, se iban desarrollando todos los acontecimientos que condujeron al 26 de enero de 1939. Sí, a mí, precisamente el 26 de enero de 1939, estaba en Figaro, en un campo de Figaro, que era la iglesia de Figaro y los arrabales de Figaro. Te quiero decir que yo me hice 518 kilómetros a pie. Salimos de Barcelona hasta Hostalets de Balaña y recorrimos, pues claro, nos habían evacuado de la modelo, me parece que fue el 20 de enero de 1939. Yo caminé, andando, nos llevaron en tren hasta Hostalets de Balaña y a partir de allí, caminando, pues no sé, por toda Cataluña, como te he dicho, San Hilario de Sacal, Viladrao, La Mota, Ois, Baixet, no sé, muchísimos, veinte y pico de pueblos, de paradas hicimos, pero caminando siempre. Y fueron, recuerdo que llevábamos con nosotros, entre los primeros de guerra venía Fernando Echola de Urrutia, que, por cierto, fue director de una emisora de Barcelona, de Radio Miramar, Fernando Echola Urrutia, y era el que controlaba los kilómetros que caminaba. No sé si era una exageración los 518 kilómetros, pero él todos los días nos pasaba una especie de cuentas del kilometraje que habíamos hecho. Y entonces, en ese momento, ya os habéis liberado de vuestros guardianes. No, no, era imposible, era imposible por una razón, porque las fuerzas nacionales venían detrás de nuestros guardianes, y teníamos nosotros que seguir a los guardianes. Entonces, me parece que fue el 8 de sobrero del 39, que hubo una gran desbandada, nosotros pasamos a Francia, y en Francia también nos metieron en la cárcel, nos metieron en un castillo que era Amélie Leven, donde hay un gran centro de juego actualmente, un casino. Y allí estuvimos 10 o 12 días, y nos evacuó la Cruz Roja hasta Barcelona, hasta Gerona, hasta el Hospital de Gerona, la Cruz Roja Internacional nos evacuó hasta el Hospital de Gerona, y desde allí Barcelona, y desde allí me comencé a sentirme libre, que todavía no te creas que me siento libre del todo, yo no me he sentido nunca libre, ¿eh? Después de toda esa tremenda aventura... Yo creo que no hay nadie que seamos libres, de nada. Bueno, pero ya no es... No, hombre, lo que pasa es que respirabas, empezabas a respirar un poquito, y efectivamente, pues sí. ¿A ti te parece entonces que la situación que vive hoy España es una situación preocupante? Sí. Pero no se dice que el español ha ganado realmente en una especie de educación cívica, no hemos mejorado el hecho de que tanto los unos como los otros hayan mejorado sus condiciones de vida. Mira, a mí me alarma una cosa, que es la ambición. Yo soy muy ambicioso, tú eres muy ambicioso, si no, ni tú ni yo hubiéramos podido hacer nada. Lo que ocurre es que nuestra ambición de poder, por decirlo de alguna manera, era en el trabajo. Nosotros hemos sido... Yo he sido ambicioso desde el primer día que comencé a estar en el periodismo, tuve la ambición de ser director. Curiosamente, no de una emisora, que sabes que lo fui, sino yo, mi ambición era ser director de un diario. Entonces la ambición me parece correcta... Lo primero que dirigiste fue un semanario. Un semanario en el que estabas tú, que se llamaba Crítica. En el que tuve el honor de colaborar. Era concretamente el año 43 o 44. Sí, sí. Épocas heroicas. Y además te recuerdo otra cosa, que además escribí unos guiones que se llamaban Rutas de Paz, que también tú pusiste la voz, que los dirigió Miguel Lluc y los hizo Paco Carmona Martínez, que estaba en Ballet y Blay, que los grabamos en el quinefón. Bueno, entonces la ambición a mí me parece estupenda en todas las facetas profesionales de la vida. Sí que hay una ambición que me preocupa, que es la ambición del poder por el poder. Y esta, en este momento, es la que me sigue preocupando. La ambición del poder por el poder es la que puede causar siempre traumas. Yo, como no he tenido ambición del poder, quizá es que no lo comprendo. Entonces es lo que me causa alarma. Y estamos otra vez en la ambición del poder. Los años rojos. Este es un libro que ha sorprendido y ha sorprendido por su aparición en este momento. En este momento en que casi todos los libros se dedican generalmente a hacer análisis, más bien peyorativos de los años no rojos, sino de los años franquistas. Don Manuel Tarín Iglesias es de los que están contracorriente, por lo que se ve. Hombre, contracorriente no lo que... Habla desde el punto de vista del signo de la actividad política. Pero mira, eso me lo han dicho algunas personas, si estaba contracorriente. Yo te quiero decir que yo me he creído en la necesidad de escribir este libro, que no lo hubiera querido escribir, como te he dicho al principio. Pero había una cosa, y sigue existiendo una cosa. Cuando veo y leo que se exaltan a una serie de personas y, sin embargo, se olvidan de otras, a mí me preocupa. No quiero ahora señalar de los que yo creo que no deben exaltarse, pero sí decirte que, por ejemplo, a mí me sigue causando un gran respeto cuando se está hablando ahora de tantas cosas, que, por ejemplo, hayamos corrido un tupido velo sobre el obispo Irurita, pongo por caso, que al obispo Irurita no se le puede decir que era capitalista, ni falangista, ni requeté, ni militar, ni burgués. Era un pastor. Y, sin embargo, también fue una de las víctimas de aquella lucha que padecimos. Entonces, yo recuerdo todos los días de mi vida a mis propios compañeros muertos, que eran unos críos. Recuerdo que incluso se estableció entonces una especie de leyenda sobre el complot del moco, porque evidentemente nosotros éramos unos mocosos que queríamos ejercer de hombre. No sé si lo hicimos, pero sí que yo recuerdo la muerte de docenas de mis amigos que fueron fusilados y que tenían 18, 19 años y que la ambición de aquellos muchachos era hacer una sociedad, como te diría yo, más habitable. Una sociedad donde todos pudiéramos convivir. Entonces, el recuerdo de estos muchachos a mí también me ha obligado, me ha exigido que yo escribiera este libro. En esas circunstancias, porque en otras circunstancias te quiero decir que era tan fácil hacerlo que no valía la pena. ¿Tú te sientes demócrata? Bueno, yo me siento demócrata según lo que tú quieras decir por demócrata. No, 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 no. Es que esto, claro, estamos manipulando todas las frases. Entonces, es decir, yo me siento jerárquicamente demócrata. Las grandes obras de la humanidad jamás las ha hecho la multitud, las han hecho los individuos. Yo soy demócrata de los individuos y jerarquizo los individuos. Entonces, la penicilina no fue obra de la humanidad, fue obra de una persona. Entonces, yo establezco un valor jerárquico entre las gentes. Entonces, ¿qué no estás de acuerdo con lo de un hombre, un voto? Ah, en absoluto. Esto me parece una barbaridad. Un abuso de la estadística, como dice Borja. No, un abuso de la estadística y además te quiero decir que, por ejemplo, en este momento estamos viendo conflictos en muchas partes del mundo y si fuera un hombre, un voto, se podría conseguir muchas cosas, pero serían muy malas, en definitiva. No me siento en absoluto identificado con un hombre, un voto. Creo que es volver a la selva. Pero tampoco, pero se ve otro camino para la conciliación de los españoles, para la convivencia. Bueno, te quiero decir que no es solo un problema. Yo pregunto cuáles son los caminos, quizá. Bueno, yo, claro, eso también, quizá obedece a mi información, yo creo que deben jerarquizarse los valores. En cuanto a la representatividad, que es en definitiva, creo que lo que tú intentas preguntarme, creo que hay otros caminos para la representatividad que no son solo el de un hombre, un voto. A mí me parece absolutamente demencial, por ejemplo, que los asuntos de sanidad, que es uno de los temas, o de la enseñanza, que es uno de los temas que está sobre el tapete, no solamente en la sociedad española, sino en la sociedad del mundo. No te creas que en España estamos viviendo al margen del mundo, pero que estos problemas los tengan que resolver aquellas personas que son unos incompetentes en esta materia. Sí. Bueno, entonces, ¿de un hombre un voto? No. Creo que es volver a la selva. De la representatividad, sí. Pero de la representatividad, bien entendido, de que las personas puedan opinar sobre aquello que tienen conocimiento, no de lo que no tienen conocimiento. Bien, pero ahora vamos a observar cómo está estructurado en este momento el quehacer político del país. Y yo te pregunto, a ti como observador profundo que eres de la actualidad española y de la realidad española de tantos años y como protagonista de épocas aciagas y de épocas menos aciagas y más bellas, ¿qué salida le ves tú a esto que no sea premonitoria de una nueva acción fratricida? Hombre, primero yo creo que debe imponerse la sinceridad en todos los que quieran actuar en la vida pública. Ahora tenemos un tema muy importante en estos momentos, que es un tema que causa risas y no causará miedo, que es el referéndum de la OTAN. Entonces, yo creo que la falta de sinceridad que se establece, que para ganar unos votos se plantea una cosa y luego tenga que hacerse otra, es descalificable. Entonces, creo que en la vida pública actual le falta una gran dosis de sinceridad. Y eso ya, a partir de ahí, se podrían plantear otros muchísimos temas. O sea, ¿qué tú crees que la política, de algún modo, desde un punto de vista superior o inferior, sesgado, frontal, cualquiera sabe, desde tu trinchera particular, que puede ser la de muchos españoles, no digo que sea única y exclusivamente la tuya, es una situación que no tiene por venir? Yo creo que no tiene por venir, pero que hay que buscarlo. Eso es lo que quería oírte, eso es lo que quería oírte. Y todos debemos poner nuestro planeta de arena para que esto exista. Es decir, ¿no te crees que soy pesimista? Después de todo lo que te he dicho, yo soy optimista, entre otras cosas, porque creo, soy milagrero. Y creo que cuando una sociedad está en el límite, normalmente todavía nos queda la mano de Dios que nos ayuda. ¿Tú crees que es necesario irle recordando a la gente las cosas que la gente olvida? Y por eso se ha escrito los años rojos, ¿tú crees que hace falta que la gente no piense que se ha pasado una goma de borrar sobre todo lo que ocurrió desde 1930 hasta 1939? No, es que si no, mira, yo por ejemplo en estos días, y esto te resulte casi curioso, he visto que se hablaba del túnel del Cádiz, como si el túnel del Cádiz se hubiera hecho ahora. Y claro, te quedas perplejo porque yo asistí a la inauguración del túnel del Cádiz, a la inauguración de las obras de la perforación y del comienzo de los trabajos, y lo inauguró el presidente de la diputación que se llamaba José María Múñez. Y resulta que nadie ha hablado en este momento de don José María Múñez. Múñez y Abadal. Múñez y Abadal. Fue también presidente de la Cruz Roja. No, no lo recuerdo. Bueno, entonces a mí lo que me parece es que no se puede renunciar a la historia, que tiene todas sus cosas malas y todas sus cosas buenas. Es decir, la historia no comienza con nosotros. Hace la historia, por lo menos la historia del cristianismo, hace dos mil años que ha comenzado. Y intentar borrar lo bueno y lo malo de este tiempo, no de este tiempo que ahora nos referimos, sino el tiempo de la historia, realmente me parece a mí de locos. Entonces, ¿no será esa la inevitable y secular ley del péndulo que acompaña la vida del españolito de a pie? Es muy posible. Vamos, siempre, extremo a extremo. Es lo que te decía yo. Mira, yo siempre he hecho una especie de análisis, y como te decía antes, en el 21 de la gente gritaba, viva el rey, en el 31 gritaba, viva la república. Luego vino, por ejemplo, no sé, el entierro de Durruti, y la gente estaba acá en Barcelona aplaudiendo y llorando por Durruti. Pero es que un año y medio después vino la liberación de Barcelona el 26 de enero y la misma gente gritaba, viva Franco. Entonces, esto es también a mí lo que me frena a creer que no se vuelve a gritar, viva el rey. Bueno, sí, 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 bueno, entonces es que es la ley del péndulo que lo que me alarma es que después de viva el rey se pueda gritar otra vez, viva la república. Manuel Tarín Iglesias es un hombre que, como ven ustedes, no tiene pelos en la lengua, dice lo que siente, escribe lo que piensa, relata lo que recuerda. Los años rojos, un libro polémico, es sin embargo un libro lleno de historia y de verdad. Soler Media patrocina el Club Cultural. El conocimiento mejora la calidad de vida. Patrocine Cultura con nosotros.